¿Te ha pasado que no sabes cómo resolver un problema muy difícil y que te quedas atorado en él varios días? En este vídeo vamos a hablar de un ciclo o un esquema que te pueda ayudar a resolver este tipo de problemas súper difíciles. Hola, ¿cómo están? Soy Héctor de The Dojo MX. Me da gusto saludarlos de nuevo. ¿Les ha pasado que a veces se topan con un problema que creen que es imposible resolver? ¿Se van para hacer otra cosa, como por ejemplo se van a dormir porque terminó su día laboral? ¿O tal vez se van a comer o salen a caminar por algo? ¿O se distraen con algún otro tipo de problema y luego resulta que regresan y tienen la solución mágicamente para el problema? Bueno, esto que les ha pasado a ustedes le ha pasado a muchas otras personas, pero también le ha pasado sobre todo a los artistas. Esto es algo que los artistas como los escritores, por ejemplo, los pintores o gente que se dedica a problemas creativos normalmente les sucede. Esto lo aprendí en el libro que se llama Mind Management, Not Time Management de una persona que se llama David Cadaby. Esta persona la ciego desde hace bastantes años, he leído varios de sus libros que son relativamente cortos y tienen algunas lecturas bastante cortas, pero sobre lo que les quiero contar aquí en este libro es lo que más me impactó de todo el libro que se llama así. En pocas palabras, el libro habla acerca de cómo es que los trabajos creativos, como el de la escritura, por ejemplo, en realidad no requieren manejo de tiempo, sino requieren manejo de tu energía mental o de tu energía creativa. La parte que más me impactó a mí habla acerca del ciclo de la creatividad y me sentí tan identificado con esta parte debido a que me ha pasado muchas veces esto que les acabo de contar. Estoy en un problema que parece irresoluble o que por lo menos yo no encuentro la solución rápidamente. Me voy, hago otras cosas y mientras, por ejemplo, me estoy bañando o incluso a veces durante la noche y me despierto se me ocurre la solución o estoy haciendo cualquier otra cosa y ahí tengo la solución. Esto, si lo conectamos con la neurobiología y otras cosas, podemos saber que es porque el cerebro no deja los problemas inmediatamente, sino que nuestro cerebro va a ser masivamente paralelo al tener un montón de neuronas para funcionar. Nosotros no estamos conscientes de todo lo que están haciendo. Por ahí leí un libro que no recuerdo cuál es, que nuestro cerebro es una máquina que tiene un procesamiento paralelo increíble, pero que como no estamos conscientes de él, no nos damos cuenta de que sigue resolviendo problemas. De hecho, en la vida diaria resuelve un montón de problemas que no nos damos cuenta y que simplemente nuestra mente consciente usa los resultados de esa resolución. Entonces, la parte importante de esto es cómo aprovechar esa capacidad de nuestro cerebro para seguir procesando problemas, incluso aunque no estemos conscientemente pensando en esos problemas. David Kadavi propone, bueno, basado en otra literatura, propone cuatro pasos para este ciclo de la creatividad. Primeramente, propone la preparación. En este ciclo, o en esta parte del ciclo, lo que haces es empaparte de todos los detalles del problema, empaparte de todo lo que tienes que saber, de resolver los problemas, incluso de investigar, explorar y hacer cosas como, por ejemplo, anotar lo que tengas que hacer para resolver el problema. ¿Esta parte de la preparación es la más importante para mí o es la parte que desata el ciclo creativo? En esta parte, lo que tienes que hacer es buscar si puedes intentar resolver el problema. Hay problemas tan sencillos que no pasan de esta parte que simplemente con el conocimiento que tienes o con un poquito de investigación lo resuelves, pero la mayoría de los problemas importantes y por los que casi casi te pagan son los que te requieren el ciclo completo. Después de esto, lo que David recomienda, o más bien lo que sigue en el ciclo, es la incubación. En la incubación no tienes que hacer básicamente nada, ¿verdad? Lo que tienes que hacer es distraerte de este problema, dejarlo en tu cabeza, pero se me pasó a decir algo de la preparación y es justamente algo que otros autores recomiendan. Recomiendan que le dejes una pregunta pendiente a tu cerebro. Después de la preparación, de investigar todo lo que tengas que investigar y de definir muy bien el problema, esto es algo que se conecta mucho con lo que hemos hablado del ciclo de resolución de problemas que propone George Polia. Después de definir muy bien el problema y todos los datos disponibles, deja la pregunta pendiente. Después de esto, te puedes ir a hacer cualquier cosa, como por ejemplo a dormir, te puedes ir a caminar, puedes ir a hacer ejercicio, o incluso no es necesario que hagas algo, digamos que no productivo, sino que probablemente que te conviene cambiarte a otro problema. Incluso, por ejemplo, en el mundo actual podemos irnos a una junta, pero es muy muy importante que tengas esta parte de preparación, porque como te decía, esto es lo que hace que tu ciclo creativo se despegue, digamos. Después ahora sí sigue la incubación, es la que te digo que no hay que hacer nada, simplemente hay que despegarte del problema, y eventualmente cuando regreses a esto, vas a tener más claras las cosas, porque aunque suene mágico, el cerebro siguió trabajando en eso. Entonces es muy probable que ahora sí venga lo que David Cadavie llama la iluminación. En esta parte es cuando encuentras la solución a tu problema, pero si no lo encuentras, es muy importante que repitas el ciclo hasta que te salga la solución justamente. Muchas veces en la fase de preparación, incluso en la fase de iluminación, tienes que pedir ayuda para que puedas simplemente encontrar una solución clara, ¿verdad? Pero bueno, esto del ciclo no se queda aquí, el cuarto paso es la verificación. La verificación puede ser que se te ocurre la solución, y entonces tienes que revisar que efectivamente cumple con lo que estabas buscando, pero además llega la fase de liberar esta solución, es decir, desarrollarla y llevarla hacia donde tiene que estar. Entonces, aunque te suene mágico, es algo que a mí me ha funcionado bastante bien, y de hecho te digo, seguramente a ti también te ha pasado, solamente que no habías pensado en él de manera estructurada. Piensa en estos cuatro pasos, en la fase de preparación, incubación, iluminación y verificación, y seguro vas a poder empezar a resolver problemas de manera creativa y más estructurada. Recuerda que la programación es un problema creativo, no es un problema puramente analítico, y de hecho las soluciones analíticas casi nunca nos llegan directamente. Tienes que buscar formas creativas de resolver las cosas, y nuestros problemas a los que nos enfrentamos normalmente tienen muchas soluciones. Esas soluciones, o encontrar la solución más adecuada, requiere de mucha creatividad. Esta parte también me gustó justamente porque se conecta con los pasos que Polia propone para resolver un problema. Recuerda que George Polia es una de las personas más importantes en el mundo de resolución de problemas o de heurística, y él propone cuatro pasos. El primer paso es entender el problema. Yo conectaría este paso con la preparación. Después propone lo de divisar un plan o trazar un plan. Esta justamente es la resolución del problema básicamente. Polia dice que si tienes un plan para resolver el problema, ya tienes la solución. Ya básicamente ese problema está muerto, digamos. Entonces yo la conectaría esta con la iluminación. Entonces, ¿dónde queda la fase de incubación conectada con el paso de Polia? Yo diría que va entre la parte de preparación y de incubación. Van conectadas con entender el problema. Tu iluminación viene cuando divisas un plan para resolver el problema. Y luego viene la tercera y la cuarta fase del ciclo de Polia, que es llevar a cabo el plan. Y la cuarta es verificar la solución. Para mí estos dos pasos se conectan con la parte de verificación del ciclo creativo. David, cada vez justamente propone eso, que la verificación es desarrollar tu trabajo y justamente llevarlo a ver si cumple con lo que estás esperando. Entonces, espero que esto te haya servido. También te voy a poner un link aquí abajo al libro, que habla de muchas otras cosas interesantes. Justamente habla de la creatividad en general y de cómo si establecemos formas de trabajo para tener ciclos creativos estructurados, podemos aprovecharnos de las características naturales del cerebro para poder desarrollar mejor trabajo. Espero que te haya servido y déjame en los comentarios si quieres más videos de este estilo.